Calma A ver A buscar perros Un chaparro Ahí está este Agárrenlo y también a ese lado Vámonos Ese también papá Está la verga Vámonos No, 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 no No, no, no No, no Los cuatro sí, pero él no A ver Se va afuera ya A ver, sí, vámonos 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 Vámonos, fuera Pero ya vamos fuera Están agarrando Vete para allá, vete para allá, vete para allá. Ya muchas chingaderas, como te dijimos para ir, no quites gastar otra, así que para allá. No, no me mires así, vete para allá. Gracias, señor. Mira la verga. Cuidado con los carros. Seguen en el camión. Cuidado, cuidado con los carros. Cuidado con los carros. Vámonos, chao, vámonos, vámonos. Vámonos. Vámonos, vámonos. Vámonos.